Hola amigos del Salvador, les mando un beso enorme. Este día es un día muy especial, me encuentro en un crucero en la ciudad de Chang'an, país de China. La verdad es una ciudad preciosa, con enormes, enormes lugares impresionantes. La verdad es una empresa preciosa, algo que nunca voy a olvidar y quiero compartirla con todos ustedes. Espero su apoyo siempre. Otro beso enorme, los quiero mucho y los extraño. Ahí es mi Salvador y les quiero mostrar las imágenes. Gracias por ver el video.